Según datos brindados por Guillermo Jacobi, presidente de la Asociación de Exportadores y Productores de Nicaragua, las exportaciones en 2020 en productos tradicionales tuvieron un incremento del 6.3%, sin embargo, en zonas francas hubo una reducción por arriba del 20%. Ese aumento se debió principalmente a que hubo un aumento considerable del precio exportado, es decir, que pasamos de 1.21 por kilo a 1.34 por kilo, es decir, casi un 11% por arriba en términos de precio. Entonces, a pesar de que el volumen se cayó en un 4%, tuvimos un aumento en las exportaciones en términos de valor. Casi llegamos a los 3.000 millones, es decir, es un nuevo récord en términos de exportaciones, ya que las exportaciones totales fueron 2.953 millones de dólares, que es importante. Sin embargo, en el régimen de zonas francas hubo un problema debido a que el COVID hizo que se bajara el consumo en los principales productos que nosotros exportamos de zonas francas, especialmente arneses y textil y vestuario. Entonces, al caer la demanda de esos productos en los Estados Unidos, obviamente cayó la demanda por encima del 20%, es decir, que nuestras exportaciones de zonas francas sí tuvieron un impacto negativo serio debido al COVID. Appen apuesta a que este año alcancen los 3.000 millones de dólares en exportaciones. Creemos que las exportaciones van a mantenerse en este año en lo que es el régimen definitivo. Probablemente podríamos llegar tal vez a los 3.000 millones de dólares, sería ideal. Pero también lo que son las exportaciones de zonas francas, si no hay una segunda ola fuerte del COVID en los mercados a los cuales nosotros exportamos, pensamos que las zonas francas se van a ver beneficiadas también con aumento de las exportaciones comparando el año 2020 al 2021. Pero en el 2021, a pesar de que aumente la zona franca, no creo que vamos a llegar a los volúmenes que teníamos en el año 2019. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.